Aquí estamos, pasando tiempo juntos, abrazados, dando de comer, y me ve y me pareza, me abraza y me besa, bien contento, mi bebé hermoso, bello, bello, ay, mami. Mañana cumples otro mes, mi muñeco, mi muñeco, mi muñeco bello, bello, a ver la pata, me quita el teléfono, anoche nos bañamos bien rico, ¿verdad que sí? A ver la pata, a ver la pata, ay, qué hermosa, ay, me levantan las patitas, ay, qué sueño. Ay, qué hermosa pata bella, papi, chulo. Ay, qué hermosa pata bella. Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo. La manita, la manita de Abraham, de Abraham, pata, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay, mamá, me espantó lo estornudo! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Qué bonita, mamá! Los dientes ya casi vienen, los dientes, papi. Pa, 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 mamá, 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 Tu príncipe bello, te amo papi chulo, bye bye, ay, me quita el teléfono.